Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Efectivamente hoy te traigo más trucos para tu teléfono Samsung con One UI Y es que ya te digo que aunque llevamos ya cierto tiempo con One UI 5 Aún seguimos descubriendo pues nuevas funciones, nuevos detalles y pequeñas cosas para el día a día Precisamente en este vídeo te he preparado otros 7 trucazos que creo que te pueden ser francamente útiles Así que vamos a meter la intro y arrancamos Y es que ya sabrás que hace cosa de un par de semanas ya publicamos un vídeo con 7 trucos para Samsung One UI 5.0 Un vídeo que si obviamente no has visto te voy a dejar como siempre aquí abajo en la descripción Y hoy pues mira me he preparado otros 7 trucos porque he seguido descubriendo pues pequeños detalles, funciones que sinceramente me han llamado muchísimo la atención Pero mira no me voy a enrollar y voy a empezar ya con el primero de estos trucos Y es que resulta que con One UI 5 tienes la posibilidad de crear stickers y añadirlos a cualquier foto que tengas en tu galería Para utilizar esta función es tan sencillo como entrar a tu galería de fotos y elegir que foto quieres editar Una vez la tengas localizada tienes que tocar en el icono con forma de lápiz Y en ese menú vas a ver que tienes 4 iconos diferentes Tienes que buscar el icono del emoji que es básicamente todo el conjunto de stickers que tienes disponibles Ahora una vez estés ahí tienes que buscar el apartado de stickers y si te fijas en la barra inferior En la parte izquierda tienes de nuevo un icono de la galería de fotos Esto es básicamente para que elijas cualquiera de las otras fotos que tengas en tu galería de tu teléfono Y la puedas convertir en un sticker A partir de aquí la cosa no tiene mucho más misterio Tienes que darle a crear stickers y te vas a encontrar diferentes opciones para capturar la forma de la persona, el objeto o básicamente lo que tú quieras Yo personalmente he utilizado la opción de capturar forma que lo que va a hacer es detectar automáticamente el perímetro de la cosa que tú hayas seleccionado Y una vez lo tengas ya todo hecho pues simplemente tienes que insertarlo en la primera imagen Aquella imagen que te comentaba al principio y es donde quieres empezar a añadir cosas un poquito más locas Además de todo esto también comentarte que cualquier sticker que tú hayas creado se va a guardar en una galería de stickers recientes Para que los puedas utilizar obviamente donde tú quieras Continuamos con otra de las novedades que sí que te diré que son propias de Android 13 Pero que aquí en Samsung One UI 5 están un poquito escondidas ¿vale? En este caso te quiero hablar del gestor de aplicaciones Básicamente una herramienta que te permite eliminar aquellas aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano Y por tanto te están consumiendo recursos y a lo mejor tú no eres consciente de ello Pues bien si has visto otros vídeos de aquí del canal hablando de Android 13 Ya sabrás que este gestor de aplicaciones se esconde en el panel de ajustes rápidos Y te diré que en el caso de Samsung pues está en una ubicación ligeramente diferente Bueno no, en realidad está en un sitio que no tiene nada que ver Y es que para acceder a esta herramienta en cuestión tienes que entrar a las aplicaciones recientes El típico gesto de deslizar desde abajo hacia el centro de la pantalla de tu teléfono móvil Y si te fijas en la parte superior izquierda te vas a encontrar un elemento de interfaz Que te va a decir cuántas aplicaciones se están ejecutando en segundo plano Obviamente si tocamos en esta opción nos va a saltar una ventana con todas estas aplicaciones Y también vamos a poder detenerlas siempre y cuando pues no afecten algunos de los procesos que estemos utilizando Y continuamos con otro truco que en este caso afecta a todo el tema de pantallas divididas y también ventanas flotantes Y si, si has visto ya el vídeo anterior pues ya sabrás que ya tocamos todo ese tema Pero es que lo que yo no sabía es que había más formas de utilizar todo este tipo de opciones El caso es que más allá de poder utilizarlo con todas las aplicaciones que hayas abierto recientemente También lo puedes utilizar con las notificaciones Es decir, tú despliegas el centro de notificaciones, mantienes pulsado sobre cualquiera de ellas Y si lo arrastras a la pantalla de tu teléfono móvil te vas a encontrar que tienes accesos directos para ejecutar esa pantalla dividida O en este caso ejecutar una ventana flotante Ahora, la única diferencia es que si arrastras hacia la parte superior o hacia la parte inferior Se va a ejecutar la pantalla dividida Y en cambio si lo sueltas en el centro de la pantalla nos vamos a encontrar una ventana flotante Y seguimos con más trucos y con más ajustes que te quiero enseñar Y en este caso concreto te quiero contar Cómo puedes silenciar tu teléfono móvil con los botones de volumen y también con el botón de función Y no, no es manteniendo la tecla hacia abajo del volumen de forma infinita O sea, digamos que esto es algo ligeramente más sofisticado El caso es que vas a poder utilizar ciertas combinaciones de teclas para ejecutar acciones concretas Y sin instalar aplicaciones de terceros Para hacerlo pues tienes que entrar en el menú de ajustes y buscar la opción de accesibilidad Y una vez estés ahí tienes que buscar el apartado de ajustes avanzados Ahí te vas a encontrar tres combinaciones diferentes Y puedes elegir cualquiera de ellas, ¿vale? La que más rabia te dé En este ejemplo concreto he utilizado la opción de subir volumen Mientras mantengo apretado el botón de función Y a continuación he elegido la opción de silenciar todos los sonidos Ahora, con esta combinación decirte que guardas ciertas diferencias frente al típico no molestar O simplemente silenciar tu teléfono móvil Porque digamos que todos los controles de volumen van a estar totalmente bloqueados Es decir, que aunque tú hagas una pulsación accidental O simplemente quieras ajustarlo de forma manual No vas a poder salvo que hagas de nuevo esta combinación de teclas Y para el siguiente de los trucos te diré que te tienes que descargar uno de los módulos de Good Lock Un módulo en concreto que se llama Registar Que es uno de los que han presentado recientemente Acompañando a One UI 5 Y por cierto, aprovecho para decirte que si Good Lock acaba de llegar a tu país Ya preparé un vídeo con los mejores módulos Vídeo que por cierto, te dejo aquí una tarjeta para que le eches un vistazo Comentarte que con Registar nos encontramos multitud de opciones de personalización De los diferentes menús de ajustes Pero hay una opción en concreto que a mí me ha flipado Y es la opción de poder crear accesos directos del menú de ajustes De cualquiera de las opciones que te puedas encontrar Y esto básicamente se traduce en tener un acceso directo en tu escritorio A opciones como por ejemplo Oye, ¿cuánto tiempo tarda en bloquearse la pantalla de tu teléfono móvil? O a cualquiera de las opciones de configuración que puedes encontrar en este menú de ajustes Ahora, para hacer todo esto, pues lo primero te tienes que descargar obviamente la aplicación Una vez lo tengas instalado, te tienes que meter en opciones de búsqueda Y activar la opción de permitir creación de atajos Y cuando ya hayas hecho esto, pues vas a poder crear esos atajos que te comentaba antes Para hacerlo, tienes que entrar en los ajustes de tu teléfono móvil Y en el buscador buscar cualquiera de las opciones que están disponibles en todo este vasto menú Ahora, con una pulsación larga, te vas a encontrar una nueva opción Que es la de añadir un acceso directo a tu escritorio Ya te digo que es una función súper sencilla Pero es que a mí por lo menos me viene súper bien para ciertas configuraciones Que tengo que tocar siempre y cuando, pues quiero grabar algo relacionado con los teléfonos móviles Y el siguiente de los trucos que te voy a enseñar Es muy probable que lo conozcas Pero si no lo conoces, yo creo que es de esos trucos que te pueden cambiar la vida Y es que resulta que en los teléfonos de Samsung tienes una opción Para mover el botón de la cámara a cualquier lado de la pantalla de tu teléfono móvil Esto básicamente en lo que se traduce es El típico selfie en el que ya sabes que no cabéis Porque es que no cabéis Pero que por lo menos cuando cojas tu teléfono móvil Pues no haya riesgo de que se caiga porque quieras hacer una foto Para activar esta opción, pues tienes que entrar en el apartado de ajustes Y buscar un apartado que pone métodos de disparo Ahí tienes que activar la opción de botón de cámara flotante Y una vez lo tengas activado te vas a dar cuenta de que si arrastras el botón de obturación Lo puedes colocar en cualquier lado, es decir, donde tú quieras Y por último y para terminar vamos a retomar una de esas funciones que han sido lanzadas con One UI 5 Y es que en el vídeo anterior ya te enseñé que podías utilizar vídeos A modo de fondo de pantalla en la pantalla de bloqueo Bueno, pues resulta que estos vídeos también los puedes utilizar Para personalizar las pantallas de cuando alguien te llama Es decir, yo tengo un vídeo de José haciendo pues cosas raras y sin sentido Y quiero ver ese vídeo siempre y cuando José me llame Bueno, pues te comentaré que para poder utilizar esta opción Es tan sencillo como entrar en la galería de fotos y buscar cualquiera de estos vídeos Una vez lo tengas localizado tienes que darle al botón de compartir Y te vas a encontrar una opción que pone establecer como fondo de pantalla Si le das te vas a encontrar de nuevo dos opciones Obviamente tienes que elegir la opción de fondo de llamada A partir de ahí te vas a encontrar ciertos parámetros que puedes configurar Como por ejemplo, oye, recortar el vídeo porque no quiero ver el vídeo al completo Si no solamente pues cuando José está haciendo el ridículo más absoluto O también tienes la opción en este caso de utilizar el sonido del propio vídeo A modo de tono de llamada Ya te diré que es una función bastante curiosa Aunque no sé yo cómo de funcionales Y con esto terminamos esta segunda parte de trucos para tu teléfono Samsung Es cierto que hay muchos trucos que son exclusivos de One UI 5 Pero también hay otros que son compatibles con versiones anteriores Y te diré que llegados a este punto pues lo que quiero saber es lo de siempre Que me cuentes aquellos trucos que tú utilizas en el día a día Y que obviamente pues quieras compartir con el resto de usuarios Y a lo mejor así podemos preparar una tercera parte de este tipo de vídeos Que sé que os encantan Y para todo ello pues como siempre comentarios y también redes sociales Con esto damos por terminado el vídeo de hoy Y simplemente comentaros lo de todos los días Que espero que os haya gustado Pero sobre todo que os haya resultado útil Y oye que no os olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo como siempre Así que ya sabéis, no os lo perdáis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!